Final de Copa Libertadores, desde el Estadio Centenario, Palmeiras y Flamengo se verán las caras y el mejor de ellos levantará el trofeo más importante de América. Acompáñame a ver cómo llegan estos equipos a esta gran final. No te olvides de suscribirte al canal y hacerle clic a la campana y enterarte en dónde puedes ver el encuentro en vivo en los comentarios del video. Ya sabes, anda a los comentarios del video, apúrate. Para el Palmeiras todo comenzaría en el grupo A, junto con Defensa y Justicia, Independiente y Universitario. Tras seis encuentros terminaría primero con 15 unidades, tras cosechar cinco triunfos, cero empates y una derrota, esta última ante Defensa y Justicia de Argentina. En los octavos de final se mediría ante la Católica, superándolo en los dos partidos de ida y vuelta. Ya en cuarto de final le tocaría un complicado Sao Paulo, en el primer encuentro empataría, pero en el Allianz Parque mantendría su hegemonía, goleándolo por tres tantos a cero. Ya en semifinales le tocaría otro conocido en el Brasileirao, el Atlético Mineiro, el cual empatarían en sus dos encuentros, pero por haber anotado más goles en condición de visita, pasaría a la gran final. Por otro lado, Flamengo estaría ubicado en el grupo G, junto con Vélex, Eleo de Quito y La Calera. Tras sus seis encuentros también terminaría en el primer lugar, con 12 unidades, tras tres triunfos, tres empates y cero derrotas. Ya en octavo de final no tendría problema ante Defensa y Justicia, quien lo vencería en sus dos encuentros. Para cuarto de final le sacaría la mugre a la Olimpia, terminándolo un global de 9 a 2, a favor del cuadro brasileño. Con los ánimos al tope se mediría ahora en semifinales al Barcelona de Ecuador, el cual no tuvo problemas venciéndolo en el partido de ida y vuelta por el mismo marcador de dos tantos a cero. Ahora te dejo las alineaciones de este encuentro y el horario que se jugará para cada país. Esta gran final será transmitida por ESPN, pero recuerda que en mis redes sociales, como en el comentario fijado, podrás estar al tanto de este tremendo partidazo. Ahora sí, nos vemos y hasta la próxima. No te olvides de suscribirte al canal y hacerle clic a la campana y entérate de donde puedes ver el encuentro en vivo en los comentarios del video. Ya sabes, anda a los comentarios del video, apúrate. ¡Gracias!